¿Cuántos de ustedes conocen al Mesh? Al gatito miau miau. Así le hemos puesto dentro de este programa. Y la verdad es que es un youtuber que estuvo en algún momento dentro de una televisora mexicana y que me imagino yo desde aquí, voy a averiguar bien ese tema, tiene nociones de periodismo. Me imagino que tiene que haber estudiado periodismo o de repente quien sabe porque eso no lo se. El entro a la televisión pues por influencias de algunos amigos, entre ellos Gustavo Adolfo Infante. No lo sabemos, pero parece que el no se ha querido quedar callado y yo he venido a analizar lo que el ha dicho. Esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma siendo sábado. A raíz de los comentarios de Michelle Rubalcaba. Michelle Rubalcaba es un mexicano un poco regordete que parece que le han estado haciendo bullying, según lo que se rumorea por allí a raíz de su físico, juntamente con la productora que en algún momento trabajó dentro del programa de primera mano. Ay pobrecito. Pero sabes una cosa querido, déjame decirte, siempre va a haber bullying para todo tipo de personas. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma, a suscribirse a mis canales adicionales que ya los conocen perfectamente. Y que dándole un like, dedito arriba y todo lo demás, nosotros venimos a criticar al mundo del espectáculo y de la farándula de una manera totalmente distinta. Siendo que, siendo prácticamente neuronales, porque el cerebro no está por las puras, el cerebro está para utilizarlo y pues algunos no saben aprovechar las oportunidades que la vida les da. Y a veces cuando tú no tienes talento, el problema es que tú culpas a terceras personas de los fracasos que te pasan dentro de la vida. Uno no debe de culpar a nadie de las cosas que suceden, porque es allí cuando nosotros comenzamos a mostrar madurez. También quiero decirle al público que su like importa. No solamente el like, sino también importa su comentario. El día de hoy hablamos fuerte y claro. Venimos a decir las cosas como realmente se tienen que decir. Así que deja tu comentario y que cualquier donativo que tú quieres hacer, lo puedes hacer por medio de mi PayPal. Vamos a empezar el programa con la música que nos gusta dentro de esta transmisión. Y hablamos de la gatita Miau Miau, que está de tejado en tejado y que aparentemente no ha podido superar su gran y terrible dolor. Cambiando el tono de la música, pero no el de la información, venimos analizando, obviamente juntamente con todos ustedes, dentro de esta transmisión de este servidor que lo hace con muchísimo cariño para su público. Vamos a decir las cosas que otros particularmente callan y no quieren decir. Y a mí me encanta decirlo en la cara de todo el mundo. Y yo creo que esa es una facultad que cualquiera si no más no la tiene. Para algunas personas es un don, para otros no lo es. Pero aquí lo vamos a decir dentro de este programa. Miss Rubalcaba no se ha querido quedar callado y a raíz del problema que hubo en el programa Sale el Sol, él salió al estilo de la Mujer Maravilla a defender a sus colegas que en algún momento me imagino han compartido un cafecito, han tomado un tecito dentro de las instalaciones de imagen televisión. La verdad, le quiero ser bien sincero, yo pensé que este señor ya había superado el trauma que le generó salir del programa de primera mano conducido por Gustavo Adolfo Infante y compañía. Pero parece, todo indica que no es así. ¿Por qué? Pues, y yo pensé que lo había superado. ¿A raíz de qué? A raíz de que él está en un programa de televisión llamado El Chismorreo. Porque ahí estás, ¿no? Estás en El Chismorreo. Y ahí das tus críticas de espectáculos, nada atinadas, por cierto, con bastante carencia neuronal, con bastante falta de criterio y obviamente también falta de fundamento e inteligencia. Ahí te vemos en El Chismorreo, aunque yo no te veo, pero la gente sí te ve. Entonces, por ese motivo, yo estoy diciéndole al público en qué parte te encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa contigo, querido? Te pregunto. ¿Acaso lo que te pagan dentro de ese programa no te alcanza para apagar la luz, el agua, el cable, el internet y todo lo demás, incluidos tus salidas a las discotecas y tus traguitos de los fines de semana? Es lo que yo pregunto, ¿no? Porque si no puedes superar el problema que has tenido con Gustavo Adolfo Infante, entonces por acá nosotros podemos especular lo que nos dé la gana. Ahora, ¿qué necesidad tiene este señor prácticamente de portarse ante sus comentarios dentro de sus redes sociales y ante la prensa como una loca? Yo creo que cuando tú estás en la televisión, tú tienes que tener un poco de criterio. Tienes que tener no solamente criterio, sino un poco de respeto al público y un poco de respeto a ti mismo con lo que tú vas a tener que salir a decir en algún momento. A la primera que el señor Gustavo Adolfo Infante, y eso es un análisis que estoy analizando dentro de este programa, a la primera que el señor Gustavo Adolfo Infante hace algo, él sale corriendo a criticarlo. Y eso es normal porque recordemos que él tiene un canal de YouTube, que él es periodista, supuestamente, que está dentro de un programa y lo que tiene que hacer es comenzar a criticarlo. Pero si tú estás en televisión, la crítica que tú tienes que hacer, ese es mi punto de vista, tiene que ser una crítica alturada, de acuerdo a donde te encuentras en ese momento, que es la televisión. Yo no sé cómo dentro del programa Chismorreo lo mantienen a este señor vigente. Ahora nosotros comenzamos a entender por qué motivo, razón o circunstancia, tu carrera de periodista o de comunicador no ha trascendido. Y nadie, nadie realmente está pendiente de las cosas que tú haces. Por ejemplo, yo nunca le he escuchado a Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube o en su programa de primera mano, que él te haya mencionado o que haya hablado de ti con respecto a las cosas que pueden pasar dentro de tu entorno. Pero si él hace cualquier cosa, ya el otro sale corriendo. Si él hace aquello, uy, no sé qué. Entonces, si comenzamos a analizar un poco, parece que él no ha podido superar todavía el dolor que le causó salir de la televisora en aquella televisora que me imagino yo tuvo prácticamente un buen sueldo. El problema no está que el señor Mitch critique a Gustavo Adolfo Infante. El problema está que no tiene el nivel para poder hacerlo. Y hay que tener un nivel también, pues, ¿no? Hay que tener un nivel. Si bien es cierto, Gustavo Adolfo Infante también lo critica y lo cataloga de acuerdo, pues, a la forma en la cual él termina catalogándolo. Porque para una acción siempre va a haber una reacción. Si una persona te dice loca, te dice que te portas como una hembra, sin serlo o sin tener ninguna prueba, obviamente va a haber una reacción y una persona va a tener que salir a dar su versión de los hechos de acuerdo a las cosas que pasaron en algún momento, ¿no? El señor Mitch ha salido de defensor de sus colegas del programa Sal el Sal. Y él lanzó una profecía al estilo de Nostradamus. ¿Cuál era la bendita profecía? La profecía era que el señor Gustavo Adolfo Infante tiene un poder, uy, increíble. Y en este programa nosotros, yo le he dicho a Gustavo, y se lo vuelvo a decir, si tú tienes mucho poder, ayúdame a estar en televisión, pues, compadre. O sea, ayúdame a entrar en televisión, ¿no? Porque todo el mundo parece que te tiene miedo, que tú le cierras la puerta para que ellos no puedan trabajar en diferentes programas o diferentes emisoras o radios y por eso te tienen tanta bronca y te tiene tanto odio. ¿Qué cosa es lo que decía el señor Mitch? Que el poder que tenía Gustavo Adolfo Infante iba a generar que la que saldría del canal de Imagen Televisión era, pues, Johanna Vega Viestro. Y nosotros sabemos que esa profecía no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el señor Johanna Vega sigue trabajando dentro de las instalaciones de Imagen Televisión en el programa y ha salido en un live y lo ha dicho públicamente y ella no tiene ningún problema porque está cuidando prácticamente su trabajo. Entonces, el poder que el señor Gustavo Adolfo Infante dicen que tiene no es tan grande como según ellos sienten que realmente él tiene. ¿Y por qué no sienten que lo tienen? Porque como no han podido conseguir absolutamente nada hasta el día de hoy como dijo Angélica Palacios el día de ayer dentro de su programa pues ellos sienten que él les ha malogrado la carrera. ¡Ay! Echándole la culpa a terceros a raíz de que no tienen ningún tipo de talento ¡Ay! No te pases por favor, estás igualito que la Angélica Palacios no tienes talento y estás culpando a terceras personas prácticamente de tu fracaso. Cuando uno tiene talento, Cholo, te digo una cosa cuando uno tiene talento, las televisoras al toque te dicen oye, lo han botado de TV Imagen a este, ¿por qué será? Bueno, no interesa, pero está libre. Entonces hay que llamarlo aquí en TV Azteca. Nos hace falta una persona que diga algo con un poco de talento y este puede ser el que puede encajar aquí. Pero no te han llamado, pues querido. Y no te han llamado de otros canales y parece que lo que le están pagando en el sismorreo es un chiquitito, es muy poquito. El pobre no tiene plata para comer. Y cuando tienes talento te ponen en diferentes programas no solamente en uno, te ponen en la mañana, en la tarde, en la noche en otro programa aquí, otro programa allá y de esa manera, pues, te difundes a nivel internacional. ¿Qué te digo? El problema que ha tenido Gustavo Adolfo Infante ha rebotado aquí en el Perú. Es lo único que yo te puedo decir, ¿no? A raíz de que yo lo comento, pero a raíz de otras personas más que también están en televisión, déjame decírtelo, ¿no? O de repente, quién sabe, siendo un poco malitos, pensando un poco mal de repente en México, a raíz de la crisis que están teniendo al igual que aquí en el Perú, de repente no hay trabajo y no hay empleo y ellos no consiguen empleo y por eso están así desesperados, culpando, justificando, diciendo de cosas, ¿no? Dentro de las declaraciones que el MIS ha dicho en sus plataformas digitales ha dicho que todo es un tema de karma Entonces yo digo, ¿por qué tienen que meter al karma en cada cosa que sucede cuando hay algún problema? El karma actúa de diferentes maneras Por supuesto, lo sabemos claramente, ¿no? Pero meter al karma y después estar metiéndose dentro de la vida privada de una persona, sin medir las consecuencias que el señor Gustavo Adolfo Infante tiene familia Yo tuve el gusto aquí en Perú de conocer a su esposa y de conocer también a sus hijos, del señor Gustavo Adolfo Infante Yo creo que cada persona tiene el derecho de vivir su vida como se le da la gana A mí particularmente, le estoy bien sincero A mí no me interesa si el señor Gustavo Adolfo Infante es bisexual Si tiene pareja, si le gusta la trayuda o el armaño A mí no me interesa la verdad ¿Cuándo me podría interesar que el señor Gustavo Adolfo Infante sea un hombre bisexual? A mí particularmente me interesaría cuando el señor comenzara a atacar a otros bisexuales que están metidos dentro del clóset y comenzara a despotricar de ellos De repente quien sabe lo ha hecho, pero yo nunca lo he visto Entonces por ese motivo a mí no me interesa si es bisexual o no Esa es parte de la vida privada de él Por ejemplo, en este programa nosotros hemos hablado de Seriani el Marciani o Marciano, como lo quieran llamar Seriano el Marciano Y él se ha metido dentro de la vida privada de algunas personas que están en un clóset Pero esa es la vida de ellos Uno no puede entrar a tallar Eso no es profesional A no ser que alguna pareja de algunos famosos salgan y digan Oye, sí, él fue mi pareja, yo estuve con él O por último, pues ellos mismos den a ese derecho de poder ingresar dentro de la vida privada Pero cuando existe una familia, cuando existe una mujer, cuando existen hijos Y una persona pueda vivir encasillada en un clóset Ese es problema de ellos Y ellos son los que tienen que solucionarlo Y si algún día su familia se entere que no sea por ti Que sea porque otra persona se lo dijo Porque el karma allí sí te va a corretear al tratar de meterte dentro de una relación familiar El problema no es que el señor Mitch comience a criticar a Gustavo Adolfo Infante El problema es que tiene que ser de una manera profesional Por algo ese señor está en la televisión La forma en la cual ha criticado el actuar y ha dicho cosas del señor Gustavo Adolfo Infante Ha sido como una loca de discoteca Sabemos que el señor Mitch es abiertamente gay Ah, perfecto, pues él vive su vida y hace lo que le da la gana con su vida Pero muy al margen de que sea abiertamente gay Pues hay que tener un poco de elegancia Hay que saber que estás en televisión Hay que saber de que uno es famoso o conocido o popular Y de esa manera pues tienes que comportarte de acuerdo a la altura Métete con su ética profesional Lo nefasto que supuestamente es cuando comienza a avalar a los amigos Por ejemplo, yo lo he criticado hace un par de días, semanas atrás A raíz de que tuvo ahí a Nacho Casano dentro de su programa ¿Y qué le dije yo? Las cosas las hiciste mal Debiste haberlo botado del programa Y comencé a criticar el trabajo que hizo dentro del programa de primera mano Cuando pues el otro lo ninguneó Eso es ser prácticamente profesional Ahora, ejemplo Si Gustavo Adolfo Infante fuera una loca peluquera Y estuviera arremetiendo contra el señor Mitch Yo entendería que los calificativos que se usan Es a raíz, obviamente, de la misma forma en la cual fue atacado Pero en este caso, no es así A raíz de los comentarios que el señor Mitch ha dicho dentro de sus plataformas digitales El señor Gustavo Adolfo Infante No se ha querido quedar callado Claro Porque para una acción Siempre va a haber una reacción En todo el tiempo que yo he escuchado criticar a Gustavo Adolfo Infante A Mitch En muchas de las oportunidades ha sido bueno Él no está en TV Imagen porque es un mediocre Él no está en TV Imagen por falta de talento Él no está en TV Imagen porque es un inecto Porque no sirve para nada Eso es lo que nosotros hemos escuchado Pero en esta ocasión A raíz de que este señor Comienza a meterse en la vida sexual e íntima personal Arremetiendo indirectamente contra su familia El señor Gustavo Adolfo Infante Salió a decir que esta Aparentemente cada vez que se emborracha Quería arremeter contra los heterosexuales De ejecutivos del canal de TV Imagen ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡No lo puedo creer! ¡Qué falta de glamour! Claro, pues no Seguramente, digo yo Era una forma de quererse Mantener vigente dentro de la televisión O de repente, quién sabe Le gustaba a alguno de los ejecutivos Y a la hora que se emborrachaba Ella perdía los papeles Y prácticamente se le mojaba la canoa Y no sabía distinguir Cuál era el lugar que cada uno debe de tener Y, pues si el ejecutivo no te daba pie ¿Qué cosa hacías de sometón ahí? Sobándole, quién sabe, digo yo Las bolollas a los ejecutivos Para tratar de metértelos dentro de tu saco Y perpetuarte dentro de la televisora El señor Gustavo Adolfo Infante Dijo que cada vez que se emborrachaba Prácticamente, éste quería arrasar Con los trabajadores y los ejecutivos Del canal ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Lo que uno se tiene que enterar A raíz de un problema ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué barbaridad, Mish! ¿Cómo es posible que hayas hecho eso, ah? Para mantenerse en un canal No tienes que estar ahí de la rabalera Sobándole los huérfanos A los ejecutivos del canal, querido Para mantenerte en un canal No necesitas ser sobón de nadie, franelero Ni estar de sometón No, 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 no Para mantenerte en un canal Tienes que tener talento Cuando tú tienes talento Te mantienes solo duras perduras Y aparentemente, Mish Rubalcaba No tiene talento Porque hasta el día de hoy Pues no le han dado un programa Donde él sea la estrella del programa ¡Ja, ja, 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 ja! Sino que él arremete con la estrella De un programa Que es Gustavo Adolfo Infante Del programa de primera mano Que supuestamente es odiado por todo el mundo Y yo solamente vengo a criticar Lo que veo aquí Sean profesionales los dos Si se van a comenzar a pelear Peléense Hablando del término profesional De la carrera que han ejercido Y que hacen dentro de la televisión No se estén sacando sus trapos sucios Sin tener ningún tipo de prueba Con respecto al tema Y obviamente hay que tener cuidado Pues no Porque la familia es sagrada Detrás de la vida del señor Gustavo Adolfo Infante Existen su mujer Sus hijos Su esposa Y por último De repente Quien sabe Patea con las dos patas A la señora no le importa Más bien le excita la situación Ella está feliz y contento Y yo no entiendo Por qué en este tiempo Pues Se pretenda Como que Uno es gay Es un delito O que uno es bisexual Es un delito Ya oye Supérenlo Todo el mundo Porque la verdad Y todos los que tengan que salir del closet Salgan del closet La verdad Salgan del closet Y échávense Ya basta Ya Me están hartando Y no se estén metiendo con eso Quieren discutir Discutan Y discutan De una manera profesional De esa manera Y ellos tienen más responsabilidad Los dos tienen más responsabilidad ¿Y saben por qué? Porque los dos están en televisión Así sea El otro De una manera insignificante Y me refiero al Mitch Porque está en un pedacito ahí Dando algunas opiniones Y el otro Que tiene más cobertura Pues También Tiene que ser Responsable Con lo que va a decir O lo que va a criticar Aunque para una acción Siempre va a haber una reacción ¿No? Responsabilidad Ante todo Es lo que yo pienso Pero en fin ¿Qué es lo que tú piensas? Me gustaría saber Dentro del programa Deja tu opinión Te escucho Te leo Te miro Y también Te persigo Un beso Bye bye Nos vemos Cuídate